¿Por qué me miro así? Esa cara así, serio, siempre serio conmigo ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué? ¡Tengo que poner como loco! Que muy bonito, ¿no? Te voy a enseñar a tu amore aquí Aquí, amore, mira A él le encanta, me lo está mostrando ¿Viste qué dirijo? Dice, mira, este funciona, no me da una garcha que me trajiste ¿Eso te lo regaló mamá? ¿Eso te lo regaló mamá? Que se llama burro ¿Eso te lo regaló mamá? ¡Eso te lo regaló mamá! Mamá, 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 mamá Mamá, mamá ¿Y el coche? ¿Dónde está el coche? Mamá, mamá ¿Dónde está el coche? Mamá, mamá, mamá